Despedidas y reencuentros Grandes aeropuertos y estaciones pequeñas de tren Conversaciones en Skype y mensajes de texto confirmando que todo está bien Pero hoy que nos volvemos a encontrar yo me pregunto Si habrá algo más grande que ustedes en el mundo ¿Será verdad? ¿Será que esto es un sueño hecho realidad? Desencantos, falsedades, grandes vanidades que distraen la pura verdad Consecuencias de la gente indiferente y fría que se funde entre el vidrio y el metal Pero hoy que nos volvemos a encontrar yo me pregunto Si habrá algo más grande que ustedes en el mundo ¿Será verdad? ¿Será que esto es un sueño hecho realidad? La familia es lo más grande de esta vida Y a pesar de mi partida sé que pronto te veré Qué difícil es decir adiós cuando el alma está en quebranto Cuando el corazón está en llanto y se quiere tanto como lo aguanto Dios santo escucha mi canto y amparame La familia es lo más grande de esta vida A pesar de mi partida sé que pronto te veré Pero escúchame bien la familia es lo más grande de esta vida Pero yo no vine a hablar de eso Ahora lo más grande de esta vida Mi abuelo, tío Y los sobrinos Yo traigo panes, huecos, chicharrones, guau, guau Y ahora que podes tú, guau Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Déjate de bobería Ya llegaron mis primos, mis tías Llegó mi hermano, llegaron mis amigos Llegó mi mamá y mi papá Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Los niños están jugando en el patio de adelante La abuela cocinando en el patio de atrás Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Pero que la fiesta ya va a empezar Vete pa' que no te lo pierdas, echa pa' acá Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar Llegó mi familia y la fiesta ya va a empezar